Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Adobe Premiere impartido por IGOTV. En este tutorial aprenderemos a usar las transiciones dentro de nuestros proyectos y más tarde a exportar nuestro vídeo para visualizar el resultado final. Tenemos ya un proyecto editado y al que le hemos aplicado sus efectos. Ahora veremos cómo podemos aportarle dinamismo al vídeo mediante las transiciones entre los clips. Las transiciones serán el paso de un vídeo a otro. Estas las podemos encontrar en la pestaña efectos de la ventana inferior izquierda. Aquí seleccionaremos dentro de las categorías la que más nos guste y una vez seleccionada la arrastraremos hasta su posición dentro de la línea de tiempo. Pueden situarse al comienzo o al final de un vídeo y por supuesto entre medias de dos. Si quisiésemos modificar los ajustes de la transición haremos zoom y la seleccionaremos mediante el cursor. Nos aparecerá una pantalla donde podremos modificar el punto de entrada y salida, movimiento y duración de la misma. También podremos aplicarle transiciones a nuestros archivos de audio buscando en la pestaña efectos transiciones de audio. Estas nos servirán para unir dos pistas de audio suavemente o para finalizar o iniciar el archivo en algún punto diferente. Una vez que ya hemos editado todo nuestro proyecto procederemos a exportarlo. La exportación es el proceso que deberemos seguir para pasar nuestro proyecto de Adobe Premiere a un formato de vídeo reproducible. Para ello primero necesitaremos marcar un punto de inicio del vídeo y un punto final que elegiremos mediante los marcadores del reproductor de vídeo o seleccionando el fragmento en la línea de entrada y salida. Una vez realizado este paso acudiremos a la pestaña Archivo, Exportar, Medios o mediante el comando rápido Control más M y nos aparecerán los ajustes de exportación. En esta pantalla comenzaremos viendo dos ventanas. En la de la izquierda veremos todo lo relacionado con la imagen final del vídeo. Aquí se nos mostrarán dos pestañas. La pestaña Origen nos muestra cómo son las visualizaciones de nuestro vídeo en nuestro proyecto de Premiere y la pestaña Salida que nos muestra cómo será el resultado final al exportarlo en un formato determinado. En la parte inferior de esta ventana izquierda encontraremos la línea de reproducción donde podremos determinar el intervalo de duración de nuestro vídeo pudiendo volver a modificar el principio y el final del mismo acortando su duración o escogiendo un fragmento concreto. En la ventana derecha encontraremos todos los datos para los ajustes de exportación. Será donde escojamos el formato final de nuestro vídeo. Aquí escogeremos la resolución, es decir, el tamaño que tendrá dentro de nuestra pantalla. También donde podremos cambiar el nombre de la secuencia y su ubicación dentro de nuestro ordenador. Aquí se nos dará la posibilidad de exportar del vídeo tan solo la imagen o el audio de nuestros proyectos. Más abajo podremos continuar personalizando los ajustes. Podríamos añadirle un filtro de desenfoque a toda la secuencia, modificar algunos códecs de vídeo y audio, añadir subtítulos o subirlo a un FTP. Por último nos indicará las opciones para el renderizado del vídeo, como seleccionar el usar una mayor calidad de procesamiento, lo que significará que dedique mayor tiempo para generar cada imagen final del vídeo y lograr así una mayor calidad. Este proceso ralentizará mucho la exportación y no variaría demasiado el resultado final. Continuando con las opciones, podemos también usar previsualizaciones existentes, lo que significaría usar imágenes que ya hayamos renderizado dentro de nuestro proyecto. Esto servirá en el caso de que queramos que se exporte más rápidamente. La siguiente opción sería la difusión de fotogramas, es decir, que exista una transición suave entre cada imagen del vídeo. Esto lo deberemos seleccionar en vídeos con un mínimo de movimiento, porque si no, no se visualizaría bien el resultado. Una vez terminados estos pasos, podremos exportar nuestro vídeo y terminar así el proceso de edición, visualizando el resultado final.